¿Seguimos o qué? Yo por mí sí, tío. Dale, que estoy borracho. Ay, Dios mío. Ay, tío, qué bueno. Ay, Memphis, si es que haces el directo de esto, también tú, ¿eh? Sí, no, lo tenía pensado hacerlo, pero no tenía peces de aloe. Esperando. Nos juntamos todos, imagínate lo que hay aquí. Bueno, a ver, Dito. Bueno, ahí tenéis una joven. Hostia. Madre mía. Vale. ¿Cómo se llama este, tío? Eh, what the f... Fuck. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale. Lo estoy inventando. ¿Qué es esto, tío? Esto puede llevar a un error muy grande. Esto que estoy haciendo yo puede llevar a un gran error. Pero cuidado. ¡Por favor! Venga, no pasa nada, tos. Oye, ¿está negro por aquí? Sí, le dije, pero... Estará otro. ¡No! Es que lo acabo de retocar porque si no es lo que me salió, podría llevar a una gran confusión. Esto es muy triste. Esto es muy triste, tío. Vale, eso ya lo sé. Claro. ¿Cómo? Bueno, yo en este estaba entre dos. No, espera. No, espera, dice. Ya que aparezca en el tiempo. Sí, sí. ¡No! Encima, el que escribió el mío lo escribió incompleto. Pues me imagino. No. 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 ¿Qué es esto, tío? Venga, a ver. Venga, a ver. Venga, a ver. Este que he quedado a hacer yo es la madre que he parido. Ay, qué malo soy, tío. Es un cabrón. Venga, pues todo esto es para también colgarlo, ¿eh? Porque vaya, vaya, ¿eh? ¿Qué es esto? Las pobres, maten antes de que pongan huevos, ¿eh? Por favor. Por favor. Bueno, ¿estáis listos? No, no, pero es lo que hay. Miedo me da... Personas jugando al PC. ¿En serio? Qué malo. Qué malo. Qué malo. Esa, 144, eso. Flipa. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. ¿Y es esto? ¿Y es esto, tío? F5 a tope. ¿F5 a tope? ¿El borrón ese qué es? El lío que tenía en la cabeza pensándolo. Hostia puta, ¿eh? Vaca saltando al barrio con capa. ¿Eh? Saltando al barrio con capa. ¡Oh! Hostia. Pasa una cabra, ¿no? Mira, mira mi respuesta. El gato volador. ¡Yeah! El dragón de la historia interminable con alas. Fuyu es el que es Fuyu, ¿no? Sí. Jugándose de clases. Uf, ya verás. Ya verás. ¡Ah, no! Verás, verás. Me voy, me voy, primo. Me voy, primo. Y final de la carrera, tío. La carrera buscando a su primo porque han detenido al... ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Mustang, tío? Rayo McQueen haciendo autostop sin éxito. Rayo McQueen haciendo autostop. ¿Qué tal, Rayo? ¿Quieres hacerte unos Gartic fun? Bien, aquí estamos. Befis, el J, Garicel y el que dice el tío. ¡Ay, por favor! Ballena con sirenan andando encima de ella. Es que esto fue... ¿Cómo? Ballena se ha comido la cabeza de Pinocho. Por la cara. Gracias por ese pitazo, Maxi, tío. ¿Cómo? Pinocho. ¡Pinocho! ¡Ay, no, vallado! Por favor, ¿eh? ¿Queréis uniros aquí o qué? Lo relevante de la Pinocho. ¡Buah, mi madre, qué vergüenza! ¡Mierda! ¡Hasta, casi, casi, eh! Sí, pues ahora mira el mío. Mira, 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 mira. No se me ha que decir, ¿eh? ¡Ay, qué buena! ¡Los dais! Las muertes. Lavando los muertes. ¡Venga! ¡Guau, guau! ¡Ay, por favor! Perro lavándose los dientes. ¡Eh, bien, bien! ¡Mierda, mirda, mirda! ¡Eh, ni tan mal! ¡Vamos, biselito, sí, señor! ¡Eh, también, tan guay! Eso sí, tienen la imaginación de portantes, también te digo, ¿eh?